Que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a otro video de adictos a las tragamonedas Y en esta ocasión vamos a estar jugando en esta maquina El video que se quedo pendiente de cuando jugamos en esta otra También jugué otro poquito ahí Así que bueno vamos a empezar con este video Y para los que ya vieron el otro video Sabran que la apuesta era así Los que no lo han visto se los dejo Aquí en las tarjetas Así que bueno vamos a empezar con el video Esperemos que nos salga algo chido Son 10 pesos por apuesta Vamos a ir 3 veces a estos 2 Y 2 veces a estos A la estrella y a la sandía Antes de empezar con el video Les recomiendo Los invito a que se suscriban Aquí abajo hay un botón Que dice suscribirse Y pues para que estén atentos A todo el contenido que voy a subir También vayan a las redes sociales También se los dejo aquí abajo en la descripción Y bueno ya Sin más vamos a comenzar amigos Vamos a ver si podemos ganar algo Bueno Empezamos con pura cereza Esperamos que no esté cayendo la pura cereza Bien ahí miren Vamos a ir cobrando Bien los primeros Los primeros Otra vez cereza Me está cayendo la pura cereza Seguido Otra vez Bar Ahí va el bar amigos Eso casi no pasa Cuando lo tenemos apostado Jamás cae Ya bajamos hasta 100 Otra vez el bar Nada No va a caer O sea Podría apostarlo Pero Siento que no amigos Nada más nos está Tratando de engañar la máquina Venga ya nos cayó otro Vamos a cobrar Perfecto Vamos a seguir jugando Tenemos ya 7 juegos Y el que estamos jugando Bien Otro Vámonos Listo Ahorita estoy grabando así En vertical Como les gusta más amigos Así O en horizontal Es decir Con la pantalla así Como les gusta más Comenten aquí abajo Necesitamos que nos dé Otros Dos premios Perfecto Uno Vámonos Otros Dos Con eso nos vamos bien Oh Otra vez el bar Si bien amigos Ya pronto lo vamos a apostar Último juego Y Tenemos todavía lo aquí abajo No amigos Cayó la campana Sería buen momento Para retirarnos Pero Vamos a echarle este dinero De nuevo a la máquina Vamos a ver cuánto tenemos Así que voy a hacer pausa Y vamos a seguir jugando igual Y podemos cambiar la apuesta Así que Dejenle hecho el dinero Y ahorita volvemos a grabar Listo amigos Ya le eché el dinero Tenemos 120 Vamos a cambiar un poquito la apuesta Vamos a irnos 5 a estos Y en caso de que nos caiga Una vez Ya con eso nos recuperamos Y vamos a irle 4 a la manzana A estos 3 Y 2 al 77 Vamos a irnos así A ver si podemos ganarle Los apuestas son de Me parece 25 pesos Si de 25 pesos Amigos No Pura 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 Cereza Dos juegos así Y si no Pues es todo amigos Bien 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 Vámonos 100 pesos 100 pesos Y bueno vamos a irle al ultimo juego Igual Ganemos que haya otra vez otro premio Bien miren 50 Si vamonos Bueno amigos Que bueno que decidimos subir la apuesta Yo creo que con esto ya es suficiente Nos vamos a ir Con 150 pesos Si 150 O un poco mas no se Asi que bueno Suscribanse y nos vemos hasta la proxima De el reto Asi que bueno amigos Gracias por ver el video Suscribanse y nos vemos a la proxima Hasta luego